Bienvenidos a mi canal, hoy les voy a hablar cosas sobre mi, este tal se llama cosas sobre mi, primero que todo, nací 11 de enero, día sábado, soy signo capricornio, como me considero, yo me considero perseverante, sobre todo muy sincera, a veces impulsiva, a veces la sinceridad podría ser un efecto, porque no a todo el mundo le gusta que le digan la verdad, y yo soy muy frontal en eso. Mis favoritos de maquillaje, yo digo que el corrector es básico totalmente y el rime, pero desde los 15 años, lo que más me llamaba la atención era el delineador de ojos, siempre en aquella época utilizaba delineador de ojos aguamarina, era lo que más me gustaba, aunque en el colegio no le gustaba que me maquillara, estaba prohibido, entonces me compraba un delineador de ojos rosado, muy parecido a mi color de ojos y lo difuminaba y parece que no tenía maquillaje, se daban como engañaditas las monjas, porque primero estudié como monja y después sí estudié en un colegio, listo. Mi mejor amiga se llama Carla Borges, vive aquí en Caracas, profesora de inglés, mi mejor amigo es Freddy Clark, trabaja como locutora y deseo mantenimiento acadico. ¿Qué es lo que he hecho casi toda mi vida? Casi toda mi vida lo que he hecho es estudiar. Primero me gradué como ingeniero industrial, terminé la carrera cuando tenía 21 años, allí mismo comencé un posgrado de gerencia empresarial y al mismo tiempo comencé a estudiar italiano por aproximadamente 3 años y medio hasta que terminé el curso. Al terminar ese curso, gracias a mi papá, porque tampoco es que el dinero da para tanto, comencé a estudiar inglés durante 2 años y lo terminé en diciembre del año pasado. Este año me he encargado de hacer cursos de maquillaje, he hecho dos cursos, el de María Alejandra Marrero, el curso de maquillaje de TICS Caracas y el domingo voy a hacer un curso de maquillaje profesional con la gente adésica. El maquillaje me encanta, desde hace años años, yo soy de las que iba a la universidad, en la facultad de ingeniería normalmente siempre hay más hombres que mujeres, al menos un 60% a 40. Y las chicas siempre me preguntaban que cómo me maquillaba, que cómo hacía eso, etc. O sea que siempre he estado entre mis pasiones. Que no me gusta, odio la mentira, la gente falsa, la gente hipócrita, ese tipo de cosas. Mi mamá es médico y mi papá es profesor de inglés. ¿Qué es lo que más me gusta el fútbol? Tengo dos páginas de fútbol en Facebook, las cuales manejo. Ambas tienen buena cantidad de fans, uno sobre el Milan y otro sobre un jugador del Milan que se llama Lottelli. Ambas tienen bastantes fans, pero son páginas que son en italianas. Y tengo una página que creé para mi trabajo, aunque es mía, sobre seguridad industrial donde doy algunos tits, coloco algunas fotos, hablo de cursos, esas cosas, etc. Vamos a ver, mis gurús favoritos. Del exterior, Sandra Cires, que es cubana, vivió en Italia y ahorita está en Miami. Me parece una persona con una calidad humana inmensa. De aquí, Blogger, Sinaí Guerrero, me apoya muchísimo, también tiene una calidad humana inmensa, sincera, sencilla. Cita, es un amor, de verdad. No la conozco, pero por sus videos, de verdad le toma mucho cariño. María Alejandra Marrero, la mejor blog venezolana. Tiene muchísimas fans. Va a salir por bandas de formato como todos lo saben. Ella es la mamá de los helados, como decimos en Venezuela. Y de las nuevas, la hice. He tenido mucho feeling con ella. Me ha ayudado muchísimo, ha hablado muchísimo conmigo. Y Liana también, que me siento muy identificada con ella, porque también es ingeniero, le gusta el maquillaje. Tenemos muchas cosas en común y es una de las chicas nuevas. Y les voy a dejar los links abajo para que les apoyen. Si quieren saber algo de mí, lo pueden escribir aquí abajo. Si te olvido, dale dedito arriba. Y si no, hay muchos canales de YouTube, puedes grabar otro. No hay problema. Chao, chao.